Voy a malgastar mis horas En explicarte Cuanto te deseo Mis días y mis tardes No son las mismas Cuando no te tengo Y ahora que estás tan lejos Y no nos dejan vernos Más nos queremos Podemos encontrarnos También perdernos En algún sueño Sé que te imaginas que estoy ahí Y pones tu cuerpo arriba de mí Si ves que no te estoy respondiendo Es porque otra vez me dormí Y quiero saber todo de vos Me gustas así tal como sos yo Las noches que tenga que inspirarte las paso con un poco de licor Ratos, ratos conectados con la naturaleza Que hablarnos un rato más y contarnos cosas que no le importan a nadie más que a nosotros Siento una luz dentro de mi mente Que a veces se apaga pero a veces se enciende Hoy estoy inspirado y solo quiero verte Me pongo triste Me pongo triste tan fácilmente Voy a malgastar mis horas En explicarte Cuanto te deseo Mis días y mis tardes No son las mismas Cuando no te tengo Y ahora que estás tan lejos Y no nos dejan vernos Más nos queremos Podemos encontrarnos También perdernos En algún sueño Más nos dejan vernos Pregamos ¡S hill! ¡Sむ! ¡Sahal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!